Música Otra mojaula como Joseph Merrick Me ando más que a su territorio Slow, lo voy a romper a mi party Junto a destallar con mi dos iris Sin arco iris, bajo esta lluvia de Billy Camila, estoy feliz, sin un fin Corre, en el ring hay un zombie Caníbal, sea mi vestigio La vida es perjada sin tu alcance Que no podan estipar, ni con láser Morirá joven, mi primera edad Con mujeres que sugieren Tu primero la progenia Nuevo la locura es cuchure Bajearme, no me aburre No me ocurrirá por la calle Tres goleras, nuevos brotes de vivienda Estiria colectiva, conflicto interno No escapará ni el gobierno Espera mi señal, que da a trañar En la zona presidencial De acuerdo, no te subirá Resuelto, sigue cagando pa' chato La ciudad, los mortíferos Directos, tu golpe de un losa Dechosa, es cosa de segundo Tu gana, te quiere cambiar al mundo Un mundo con sal, te suspirá De mira, más hipóxica En el resplante, en el efecto polilla Un hospital sin oxígeno Ni camilla, lluvia de partida El suelo lleno de polilla Y bolsa vacía Se le caerá la pichura a la encía Apatía al mundo entero El pipazo mortal, tumba cero Un golpe setero Mi puño entera es un trasero Nadie llevará florea Todo el tierra, estoy seguro Siempre en el lado oscuro Practicando arte de canibalismo Si me perdí Me mordí a hacer el mimo Te duro acá, ahora soy cataclismo Revelo los secretos del chomo Ropo el crono Sufro de insomnio Inesia, almancia, agobio Con mi sangre corre zinc y plomo Trastorno del sueño Vómito, insólito, indómito El que no pudo ser su poliza Termino siendo hábitro saqueo En mi cerebro hay un agujero Miebre, hambre No de comer, de vengarse Molesto, más sí, toma el dolor Sobre tu hueso Gira la cabeza al 360 Por algún día No pone síndrome de abstinencia Esos problemas de existencia La tensión, el estrés Arrastre tu cuerpo por un campo de espinas Amarrado a mi cosa en negro Sufriré rutina Solo fila, eso es magia, imagina Camina por las cuerdas, floca Cada paso puede ser en falso Ver como la calza Entre un goma y tu raja Es de onda Es de onda Conchecumare Ajá Sí, sí, sí Visible, invisible Insuperable, inframable No encontraré tu reviento Dile al resto Que no hable en el viento Miserable, sustento Para una enorme familia Por ese invito Aguardaré el puerto En estos precisos momentos Puesto que esta noche La pasarán en vela Si el mundo está jugando En la moneta rusa Pago dispara Solo una bala pasará por tu cara Sin máscara La muerte te visitará a domicilio Vuelve a la voz del exilio A tomar el monopolio Mi tienda es petróleo Esta ciudad esta maldita Solo incita al odio Mi intención fundirlo todo Quieren escapar Por más que corran Siempre están girando En el mismo lugar No somos más nuclear Quieren contrarrestar Suyo una esponja Los mando a lavar Si nada aprendió a volar Con ganas de gritar Que los zombies también lloran Fuman, cagan y mean Y si no comen Se mueren de hambre Todos quieren, intentan Pero no pueden ser el superhombre Para este veneno Antídoto aún no se descubre Cuando encuentro en equilibrio Yo soy el quiebre Ser el químico hasta siempre Hasta siempre YEEEY 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 PÚ gen Biden USitty HIT HIT MODE ¡Suscríbete al canal!